Para garantizar que los guanajuatenses realicen compras seguras en zonas comerciales durante el Buen Fin, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guanajuato Capital implementará un operativo especial. Samuel Ugalde, secretario de Seguridad Ciudadana, informó que en el operativo participarán más de 200 elementos y que ya sostuvo un acercamiento con directivos de plazas comerciales como Alaya y Pozuelos para que en conjunto se refuerce la seguridad en las inmediaciones de los establecimientos. También se intensificará la vigilancia y se reforzará la proximidad social, con difusión sobre las medidas de prevención para evitar ser víctima de alguna conducta delictiva. Finalmente, se hizo un llamado a los ciudadanos para no dejarse sorprender por personas que aprovechan la temporada para ofrecer ayuda en cajeros automáticos o pedir que se les cambie un cheque, pues puede tratarse de un engaño. El Buen Fin busca la reactivación económica en tiendas departamentales y se llevará a cabo del 18 al 22 de noviembre, informó para TV4 Noticias María Valencia.